Granjero chino se deshace de sus caballos y los reemplaza con un pobre cerdito. El video sin sentido de hoy llega desde algún lugar en China. Este agricultor parece que perdió su caballo y un burro era demasiado terco para maestrar. ¿Qué hacer entonces? Recurrir al viejo y confiable cerdito. ¡Suscríbete al canal!